Mañana 5 de junio es el estreno de la serie original de Amazon Prime, El Presidente. Esta producción, como les conté hace unos días, nos regresa en el tiempo al 2015. Cuenta la historia del escandaloso caso de corrupción conocido como el FIFA Gate, que conmocionó al mundo del deporte. En los roles principales están Carla Sousa, Paulina Gaitán y Andrés Parra, quien ya nos tienen acostumbrados a sus estupendas transformaciones físicas para evitar la piel de sus personajes. ¡Oigámoslo! Oye, ¿qué pasa? Soy Andrés Parra y represento a Sergio Jadwe Jadwe. La trama central del presidente es el ascenso y la caída del presidente de la Federación Chilena de Fútbol, Sergio Jadwe. Esto como excusa para empezar a entrar en el mundo de la FIFA, en el mundo de la Cormebol, en el mundo del fútbol y lo que hay detrás, digamos, de los campeonatos, de los partidos, del marketing, de las negociaciones a puerta cerrada, de los lobbies, de los hoteles, de las contrataciones. Es como mostrarle al espectador que se esconde un poco tras bambalinas en este negocio de miles de millones de dólares. Sergio Jadwe para mí es como un personaje que además no es la primera vez que me enfrento a este tipo de personajes personajes que parecieran que nacieron con una estrella especial para algo muy específico. Si uno revisa la historia de Jadwe, las posibilidades de llegar a donde llegó no eran muchas. Entonces creo que son personajes a los que los acompaña la suerte, la ambición, pero creo sobre todo esa magia de estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Y yo creo que eso marca no solo la personalidad, sino el destino dejado. Y un tipo que además sabe aprovechar ese estar en el lugar indicado, en el momento indicado. Los desafíos de Sergio Jadwe, yo diría que uno de sus desafíos, por ejemplo, sería un poco satisfacer esos deseos, los ambiciosos deseos de cambio de su esposa. Está casado con una mujer que quiere salir del pueblo de donde están, que quiere pertenecer a una clase social distinta. Pienso que otro de los desafíos que tiene Jadwe también es un poco hacerse respetar. Ha llegado muy joven a un cargo muy importante. Y quienes lo rodean, creo yo, han caído en la trampa de subestimarlo. De creer que era absolutamente inofensivo y que lo iban a poder manipular y que iban a poder hacer con él lo que quisieran. Y demostrar eso, ¿no? Que sí tenía capacidad de convertirse en algo muy distinto. ¿Qué es el éxito? ¿Un negocio que sale bien? ¿Una familia unida?